Juego amigos, bienvenidos a un gameplay especial, el día de hoy vamos a jugar Cyber Corp que es un juego de disparos en tercera persona de vista isométrica que tiene una vibra muy al estilo de Robocop, pero acá como con movimientos ninjas acá interesantes y tiene un nivel bastante bueno de personalización, por ejemplo puedes escoger tus armas también tiene una especie como de Shooter Looter para que vayas jugando todas las misiones una y otra vez tiene este sistema como de recarga rápida que hace que en teoría puedas hacer más daño ¡Suscríbete al canal! Y se pone de a peso obviamente como pueden ver, pero no se pone tan difícil, al menos hasta ahorita no ha sido tan difícil solo cuando las hordas se ponen medio... se ponen medio locas a veces realmente el chiste es que no te hagan daño, pero si lo veo medio complicado, en especial ahorita con las habilidades que tenemos debe de haber más onda tipo este... toma, una ejecución luego aquí obviamente hay cosas escondidas donde vas a encontrar equipo, les digo que tienen como cierta cosa tipo Shooter Looter donde vas encontrando pues cosas que vas a usar ¡Ay, wey! ¡Topas! A ver maldito Vlad, regresa para acá ¡Bendigo! no, para que no diera nada el wey no, acá ya vimos quien es el malo creo no, acá ya vimos no, acá ya vimos ok, viene lo bueno el jefe no, acá ya vimos no, acá ya vimos ahora, es bueno que yo lo iba a ejecutar creo que lo voy a poner todo rojito porque creo que nada más es el único color que tengo para todo esas son las habilidades que les digo para moverse por ejemplo tienes el blink y yo creo que voy a usar ese porque si me está, si me está costando moverme, también tienes granada, ahora vamos a poner la granada y vamos a la siguiente misión órale, tenemos un jefe qué nivel es, no dice qué podemos a ver qué podemos qué podemos qué podemos qué podemos ¡Adiós! ¡Adiós! Espérate. ¿Se ponen mala copa? ¡Ah! ¡Tenemos que matar a PewDiePie! Nos mató PewDiePie Muy bien Ok, no sabía que en el futuro se convertía en un robot malvado Pues no nos fue bien, no nos fue mal Nos fue regular porque nos mató PewDiePie Pero este... ¿Cómo se llama? Oye, pero al menos tenemos algo No me dieron otra espada Cabeza nivel 7 No le puedo cambiar el color a Rosita Para que quede así como todo Rosita No Entonces déjenle cambio a esta Hay que vender, hay que vender Ok, hay que hackear Esa parte Ahora, se me tapó la cámara No sabía que tenía ventanita este cuarto Dije, un momento ¿Por qué están disparando desde aquí? Tontos Hay una pared y no ¿Cuál me está mandando? P escolta Push mira Ah, bueno It's increíble Dijo gambате Eso es Me permitió Seguir Que Lo 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 queda la canción hay que encontrar otra hay que encontrar otra no es que debo de prestar más atención a la cantidad de balas que tienen estas cosas porque si no llevan dos veces que me quieren partir el hocico y por cierto me estoy dando cuenta que se me olvidó como se me olvidaron como tres cajitas me lleva y y y y me recuerda mucho a los títulos de tercera persona en playstation o no más que de otro tipo de plataforma y les digo que la historia si se me hace muy robocop porque aquí la idea es de que realmente ya no hay un la digamos que la seguridad o la justicia ya no corre a cargo de está muy mal entonces por eso tienen que traer estos cuates que además son como voluntarios o sea son no están entrenados son solamente gente que quiere meterse en un traje de robot bueno eso para eso y 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 ¡Chin! ¡Chin, chin, chin! ¡Chin, 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 chin, chin! ¡Chin, chin, chin! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Chin, chin, chin! ¡Chin, chin, chin, chin! ¡Chin, chin, 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 chino! ¡Chin, chin, 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 chin! cazando que ese guay se voltee ok y 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 o sea güey le me toco apenas y me toco pero pues seguramente ya traía bien poquita bueno creo que creo que vamos a poder un aventar perfecto al menos sin morir pero no morimos una vez eso sí el guión está un poco está bien pero está demasiado adolescente creo yo para mi gusto esta padre lanzallamas y bueno amigos esto fue cybercorp son las primeras misiones es un pequeño vistazo me recuerda mucho les digo a juegos ya bastante viejitos bastante retros creo que no busca como pues hacer una cosa revolucionaria pero está bastante entretenido creo que por su simpleza es lo que me llama mucho la atención verde y obviamente pues traten de no morir en el intento bueno amigos chequen los cybercorp agarra agradecemos agradezco mucho a la gente que desarrolló el juego que nos dio una llave para poder disfrutarlo con ustedes nos vemos en el siguiente vídeo soy eduardo ramírez nos vemos bye